¿Qué es eso que vive en tu interior y se mueve a través de tu cuerpo? Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. El cuerpo humano es simple y complejo al mismo tiempo. Si bien se sabe para qué funciona en su totalidad, existen cientos de secretos que atormentan a los científicos por la noche. Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta los agentes externos que afectan de una forma u otra el funcionamiento de nuestro cuerpo, como también nuestra salud. El 2020 fue una prueba de ello y de lo poco que estamos preparados para ciertas enfermedades que aún nos afligen o aparecen de la nada, sorprendiendo así a los científicos. Pero si estamos hablando de agentes externos, ¿crees que podremos mencionar aquellas cosas vivas que se han encontrado dentro del cuerpo humano? Puede que suene un poco sorprendente y hasta absurdo. ¿Qué podría vivir en nuestro cuerpo? ¿Estar vivo y que, en realidad, no lo podamos notar? Si necesitas entender un poco más de lo que estoy comentando, toma asiento, porque hoy te hablaré de un asombroso caso en el que un hombre pensó que se trataba de una enfermedad común, pero un organismo que vivía dentro de él y era causante de todo tipo de males estaba al acecho. Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video y allí te aseguro que lo vas a averiguar. Ahora sí, ponte cómodo, soy el Dr. Mentes, y sin más preámbulos, empecemos. Todos pensaban que solo era una vena hinchada, pero al darse cuenta de lo que era, solo sintieron terror. Es 2017, un año increíble para viajar, y un hombre desconocido de 42 años de edad, al que llamaremos Jeff, creyó que ir a Nigeria iba a ser divertido y muy significativo, algo en lo que tuvo razón. Sin embargo, las secuelas que vinieron de aquel inspirador de la viaje llegaron poco tiempo después, y con ello, muchas cosas desafortunadas para él. Jeff, cuando llegó a su hogar, comenzó a tener una incomodidad en el pie izquierdo. Fue cuando se dio cuenta de que una vena se le estaba hinchando, como también coloreando cada vez más oscura, llegando al punto de que se tornó totalmente morada. Jeff, con un poco de miedo por la novedad en su pie, decidió ir al médico. Sentía terror y sudaba frío cada vez que pensaba en el pésimo destino que le podría esperar a su pie. Al entrar al consultorio y hablar con el especialista, sus sentimientos se calmaron por completo. El doctor inmediatamente al ver la zona afectada le comentó que no se preocupara, pues ya estaba en una cierta edad y aquella vena podría tratarse de una varice, lo que ellos definen como una vena retorcida y agrandada que se torna de un color oscuro y puede identificarse a simple vista. El doctor también le comentó que casi cualquier vena puede convertirse en una varice, pero suele ocurrir en las piernas y los pies, así que sería bastante normal que en su pie se vea una especie de vena, y que no debía alarmarse, ya que en realidad son generalmente una preocupación cosmética y no conducen a complicaciones médicas serias o peligrosas en la vida. Jeff sintió un alivio y la pesadez que sentía en su cuerpo, preocupado porque fuera algo mucho más peligroso para su salud, se esfumó inmediatamente. A los días quiso pertenecer al gran grupo de ciudadanos a nivel mundial que consumieron los infinitos productos de la millonaria industria que intenta eliminar mediante pomadas, cremas y hasta tratamientos láser aquellas venas de aspecto perturbador. Pero algo andaba mal. Jeff se había dado cuenta de que algo estaba pasando, y lo que había sido un momento de preocupación y luego de relajación pasó a ser un evento perturbador que lo alteraría por completo. Desesperadamente y yendo al médico con el argumento de que mi vena se movió, resulta que aquel hombre se encontraba aplicándose un producto en contra de las venas varicosas cuando notó que aquella vena se movió unos cuantos centímetros, generando una escena de horror en su mente. Cuando llegó al médico, este le dijo que estaba completamente loco y que en realidad debía calmarse porque era imposible que aquella vena varicosa se moviera alrededor de su pie, pues posiblemente solo podía haberse tratado de un ataque de pánico. No contento con lo dicho por el médico, Jeff obligó al especialista a que continuara con el análisis formal de aquella extraña vena. Y mientras que el médico tocaba la zona, sorpresivamente, la vena comenzó a moverse unos cuantos centímetros, alarmando al médico y aterrando aún más a Jeff. Pero ahora, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué es esta cosa que se encuentra dentro de aquel pobre hombre? ¿En serio está viva? ¿Podría tratarse de algún animal? Bueno, definitivamente muchas preguntas comenzaron a rondar la cabeza del pobre hombre afectado, así como de decenas de médicos que estaban anonadados con lo ocurrido y que llegaron al rescate cuando aquel especialista encargado del caso no pudo entender nada al respecto. ¿Pero pudieron finalmente identificar el problema? Pues de varios análisis exhaustivos y golpearse la cabeza en varias ocasiones, los exámenes mostraron que aquello que se movía dentro de Jeff era una larva, específicamente de un parásito que causa una infección llamada Migrans cutáneo. Si bien se había identificado finalmente lo que afligía a aquel hombre, ahora otros terrores venían a su mente. ¿Qué pudo haberlo infectado? ¿Cómo es que podría salir de aquel terrible diagnóstico? ¿Sería posible lograrlo? Este parásito se trata de una lombriz que, usualmente, vive en los intestinos de nuestras mascotas como perros y gatos, y usualmente se propaga a través de sus excrementos. Aquella larva cutánea migratoria es a lo que llaman los especialistas como una dermatosis de origen tropical adquirida más frecuentemente, diagnosticándose especialmente en turistas, de ahí el nombre tan peculiar que posee. Pero, ¿cómo pudo infectarse de este parásito? Bueno, los seres humanos se infectan a través del contacto con este parásito que, si bien no se trata de una interacción directa con los desechos de animales, esta larva se introduce en el cuerpo humano después de caminar descalzo en la playa o en el suelo, obviamente, teniendo cerca a uno de estos agentes contaminantes. Ahora, ¿aquel señor pudo salvarse del parásito que lo molestaba e invadía su cuerpo? Pues, afortunadamente, los doctores lo trataron a tiempo. Aquel parásito pronto comenzaría a crecer dentro de aquel hombre, complicando las cosas. Los especialistas le dieron un medicamento antiparasitario y, siguiendo algunas reglas, logró curarse definitivamente. Bueno, lo único que puedo decirte es que, wow, vaya caso, ¿no lo crees? Vamos, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble acontecimiento y si quedaste tan asombrado como yo. Yo, sin lugar a dudas, estoy súper sorprendido. Ciertamente, esperar algo como esto es bastante crudo, y enterarte de que estás siendo afectado por algo como esto, por algo que en realidad vive dentro de ti y no tienes el control absoluto de lo que pueda pasar, es aún más crudo y aterrador. Afortunadamente, aquel hombre salió bien de la situación, pero no es la primera vez que una persona se infecta de esta larva parasitaria, ya que cada año se reportan varios casos de este gusano. Bueno, entonces solo debes seguir los consejos indicados por tu médico y, en específico, usar zapatos en lugares en los que sean propensos a contagiarse. Así que, a usar zapatos o chanclas mientras caminas por la playa y evitar estar cerca de desechos animales que puedan infectarte. Y sin más nada que decir, ¡hasta aquí llegó el video del día de hoy! Pero antes de irnos, ¿qué tal si pasamos a los comentarios? Estos pertenecen al video Criaturas Místicas que Existen en la Naturaleza. NadaFamily dice... Aquí estamos de nuevo, desmentando la mente. Hola NadaFamily, me encanta esa nueva palabra. Creo que la usaremos de vez en cuando cuando hablemos de temas que nos harán explotar la cabeza como teorías de conspiración. ¡Saludos! Condepatula dice... Me tomo un break y me quedo demente. Hola Condepatula, como dijo NadaFamily, desmentando la mente. ¡Saludos! Mr. Goku dice... Dementes, sube un nuevo video. Y yo... Lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Mr. Goku, me alegra saber eso. ¡Saludos! Bueno, esos serán todos por el día de hoy. Ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. Que tú ahí no te vayas aún, comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!